mis amiguitos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz de andar de regreso nuevamente aquí en nuestra tienda favorita miren ando en la sección de bolsas ya ando dándole una revisadita a ver si encuentro algo nuevo y sin falta todos los días hay algo nuevo en esta tienda miren aquí tienen estas 28 dólares de la marca steve madden tienen un compartimento aquí y otro ahí la tienen en ese color y en este otro las dos están hermosas me gustan creo que esta ya se los enseñe verdad sale a 30 dólares es así y aquí hay una muy bonita por 16 dólares cierre a cada lado un compartimento con botón al centro que hermosa y está de la marca 9 west es así y sale a 20 dólares está muy pero muy bella cierra el centro un compartimento a cada lado en aquí tienen un rollito en plateado de la marca chusica tour correa ancha solamente un compartimento monedero y su cadenita qué bonito me gusta y poquita mochila la verdad casi no tiene que raro miren otra 9 west 20 dólares tiene tres colores muy hermosa correa angosta y aquí tienen esta material súper suavecito de 35 dólares de la marca guías estimar en un color verde por 20 dólares correa angosta es así y es ajustable esta ya la conocemos muchas de las bolsitas que están aquí ya las conocemos y saben que esta tienda se me hace que está un poco bajo en bolsas como que no tienen mucho de dónde escoger miren aquí tienen este en color verde correa angosta para hacerse crossbar y 15 dólares por ella y la marca es le petto tienen esta de la marca que es correa ancha 35 dólares esta cierra con un botón está bien bonita y luego la tienen así en color plateado esta es una betsy johnson correa ancha sale a 18 dólares trae el monedito incluido y me gusta me gusta esto del frente con su corazoncito esta está muy hermosa sale a 23 dólares cierra con cierre en la parte de arriba dice que son tres piezas a ver vamos a revisar le me encanta esto la marca de ella es la lisa y como les digo súper barata trae esta otra pieza y una más que viene siendo su carterita está bien verdad me encantan las flores otras como las tiene 10 de 33 dólares es crossbar y correa angosta un compartimento y este otro de el frente y una chiquita de la marca steve madden en 25 dólares es de correa ancha y está bien bonita y aquí tiene una micro course que la pusieron en el lugar equivocado sale a 80 dólares y encierra con un candadito ahí y es así y también tienen esa de la marca y chauvin esta es así cierro el centro un compartimento a cada lado y sale a 70 dólares correa angosta miren aquí en la parte del frente tienen esta grande total de la marca micro course 130 dólares por ella cierra con un botón creo que esta ya la habíamos encontrado pero en color diferente y tienen esta que me encantó por el color miren qué diferente cierran la parte de arriba correa angosta y sale a 70 dólares con esta villa está preciosa y aquí les llegaron dos de la marca caro langerfield 60 dólares por esta cierran la parte de arriba correa ancha tienes un detritas ahí solamente parece que esta tiene brillitos y otra misma marca 60 dólares por esta miren tiene al carlito al gatito muchos corazones cierran la parte de arriba que bonita verdad y la correa también está preciosa cuando en la sección de tamaño 2x de mujer y miren empezamos aquí con esta de 13 dólares de la marca fuma en color negro y luego aquí tienen algo para esta temporada con sus calabazotas al frente 11 dólares por esta tela bien suavecita o para halloween está de mini 10 dólares en lo que están pidiendo por ella 13 dólares por la calvin en color verde y tienen una calvin con cierre al frente tela súper delgadita no va a estar nada de caliente y es de 25 dólares calvin en gris 13 dólares por esto aero y esta es de 13 dólares tres cuartos de cierre con su gorrito y sus bolsitas otra halloween en 1x de 10 dólares para las que van a ir a disney en octubre está perfecta esto es una calvin con letras plateadas en la manga sale al bajo precio de 25 dólares igual con un borrito y las bolsitas denotations esta que está preciosa miren 8 dólares por esto y está con ojitos y labiecitos en 7 dólares 15 por esta se siente como tela de suéter y luego tienen esta otra en 17 dólares la marca es philosophy es así está bastante larguito un suéter en 13 dólares esto también es halloween porque tiene gatitos negros 10 dólares por ella es como de vestir y otra para esta temporada un suéter citó con sus hojitas en 15 dólares saquito en 2x por 28 dólares y la marca de él es mi cómodo bien está que bonita me gusta 15 dólares por ésta y que tiene una microsoft course en 2x por 20 dólares con sus stats en color dorado y está en 2x también por el bajo precio de 14 dólares cuando en las pijamitas de tamaño pequeño miren 20 dólares por ésta que tiene su blusita así y sus pantalones de la que se siente bien rica bien suavecita de la marca estimar en pero como que ésta ya estaría muy fresca para esta temporada que se aproxima ni siquiera tiene el precio pero está bonita y la tela también se siente bien suavecita 17 dólares por esta tela también suavecita y los pantalones son así de la parte de abajo este es un suéter que se coló ahí está de gatitos y perritos a no si son gatos y gatos y perros en 15 dólares pero está solamente en la blusita miren otra así que sale a 16 dólares 17 por ésta y la marca de ella es janskin igual que la bien suavecita y así de la parte de abajo ya lo ven pero creo que está también hace falta subar aquí está miren si son dos piezas en color negro a 25 dólares dice que son tamaño pequeño otra calvin de 20 dólares con botones al frente y su chorecito incluido calvin mismo tamaño por 25 dólares manga larga el pantaloncito es así y así de la parte de abajo esta se va a apretar al tobillo miren una tommy en verde por 20 dólares con botones con su chorecito hay mucha al día de hoy en tamaño pequeño casi nunca las encuentro 20 dólares por este pantalón suelto de la parte de abajo y la marca es prender una chástica sencilla que viene así 17 dólares por ella pantaloncito y blusita qué son estos jaguares parece que es un jaguar 17 dólares de la marca chart vence camuro 20 dólares la tela se siente sedosita de pantaloncitos y de la parte de abajo y ésta ya la miramos vamos a pasarnos unas cuantas ok para ver si encontramos algo nuevo juzzi con chorecito 13 dólares por ella y ya saben que las chuses siempre traen su nombrecito con brillos rachel zoe steve madden creo que está también ya la conocemos y aquí está otra estimar en este bello color por 13 dólares batita de la marca tommy help figure en gris y ésta sale a 15 dólares es tamaño mediano creo que en la sección más grande hay pura repetición de lo que ya les mostré y en este año si trajeron disfraces a ross hay años que no han traído pero le tocó esta vez aquí tienen al iron man en 6 dólares por aquí les va a dar las medidas miren del 8 al 10 este no sé quién es captain america lo mejor y sale también a 6 dólares del 8 al 10 el otro en 6 dólares y ahí tienen al mandalorian en 7 dólares también del 8 al 10 también del 8 al 10 este señor en 6 dólares súper baratos mis amigas así ya saben que una apuesta y ya se pueden deshacer de él así que esta es una buena opción si no quieren gastar mucho dinero ya ven que ahorita todo está carísimo uno de niñita en 6 dólares miren ese en 6 dólares tienen más de niño que de mujer y de niña es una bruja en 6 dólares en la sección de suéter de mujer tienen estos de la marca michael kors en color negro salen a 25 dólares los he encontrado en todos los tamaños está bonito es de manga corta para lugares donde no es muy frío y aquí tienen un chiqui en white cuello alto más juvenil en 18 dólares precio original de él era de 60 este bello color 15 dólares y la marca de él va a ser love scarlet qué bonito verdad me gusta lo dorado con ese color mixto velarín y en este hermoso beige manga así en 18 dólares y este está súper calientito creo que ya se los mostré en color negro de 25 dólares mar es en 89 o al revés 89 mar es en por 15 dólares también tela súper caliente y en color rosa 10 dólares por este y es madison gray este creo que también ya lo conocemos marco de new york 25 y se con una pijamita de la marca chamejo figure en extra grande es así suelta de la parte de abajo por 25 por 25 dólares todo se quedó bien enredado aquí nos pasaremos todo ese enredijo en color rosa por 23 dólares este así en 17 dólares este es así miren esto llenísimo de brillos manga corta y es de 15 dólares en color verde también la manguita así 15 dólares por él marca chamejo en 15 dólares y tienen un klein bien bonito en 20 tienen aquí me encontré este rack como que ya lo terminaron pero nada más lo aventaron para afuera miren tienen estas para hacer sus ejercicios en 13 dólares la marca es riva con un gorrito a mi joven así en un color de eslabarito por 14 dólares estas son en flower van estar súper baratas porque no son de marca reconocida 7 dólares por esas todo esto es repetición ya creo que esto sería de señorita en 5 dólares más suétercitos de señorita qué bonito tela bien suavecita en 15 dólares miren los chalequitos igual de señorita en 15 10 estas son de mujer en blanco y tienen dorado no está dorado ya nada más plateadito en la parte del frente 13 dólares por esas y éstas las tienen en todos los tamaños un suéter un saquito de la marca al de ver y sale a 25 dólares tela también que se siente bien rica un blazer de 17 dólares de la marca en white y si miren este súper largo que es así y estos son en tamaño 2 1 2 y 3 x 18 dólares y la etiqueta rosa es de maternidad 7 dólares por esta y no sé si estas son pijamitas pero es un paquetito de chorecitos y si si lo son miren uno así y el otro así 15 dólares sólo que nos están pidiendo por dos chores y 2 y este que será un vestidito 11 dólares tiene bolsitas se mira que va a estar como aquí tienen unos pantalón cintos sueltos casi segura que van a ser de mujer son así y el precio de ellos son de 18 dólares también miren los pantalones son de señorita los tienen en todos los tamaños son busca y salen a 15 dólares estos son american eagle por 20 dólares y son así sueltecitos igual y están en la sección de señorita miren vine a la sección de cocina y lo que voy a encontrando unas casitas súper pequeñitas de hello kitty qué bonita salen a 9 dólares como la ven y luego estas 7 dólares por 2 también las tienen así con fantasmitas en 6 y creo que las otras son así van a ser del mismo precio tiene como un esqueleto y esto no sé si son igual si son la misma cosa unos honguitos en 5 dólares para su mantequilla 450 y ahí tienen otras en la sección de tacitas así está un poquito ralito y hablando en la sección de lonchera no tienen mucha la verdad creo que todo esto que encontramos aquí ya lo hemos mirado pero miren aquí pusieron unas bolsas 22 aquí tienen una 10 en color blanco doble compartimento por 30 dólares corre así que está bien bonita y tienen esta otra hay no ya se las enseñó verdad hay mayita loca unas firmar en 20 dólares me voy a llevarla que son muy bonitas en decoraciones para el hogar 27 por este que está hermoso un espejo tototote por 50 dólares se me regula que va a estar pesadísimo miren el martini en 13 18 este amarillo y 13 el enseguida dos cuadros por 20 estos con mensajes positivos en 10 dólares 30 por el espejo de abajo este que parece de la hormiga atómica si era una hormiga no me acuerdo era una caricatura 40 dólares por este me lo tenía que arruinar esta caricatura 23 por este ovalado y 50 por el negro todos estos espejitos también rebajaron eran de 20 y ya los bajaron a 14 dólares este tiene su patita para detenerse ahí sale a 50 dólares está bastante pero bastante grande y los más grandos tototes que hay son de 65 dólares que es ese que está ahí en la parte de atrás el de enfrente sale a 50 miren estos en blanco qué bonitos 35 por ese y ando en la sección de casa y esto está pesadísimo 11 dólares es un elefantito miren qué bonito qué diferente ese es un elfantito miren y esto está bien ¡Gracias! 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 Ok, les quiero enseñar carteras, pero hay disculpen, la música está altísima en el de esta tienda, ok. Empezamos aquí con esta, 13 dólares de la marca Sting Naren, muñequera de doble compartimento. Creo que aquí tienen también lo de hombre revuelto. En color azul marino, 17 dólares por esta, que es así. Vamos a subirla hacia arriba. En café, cierran la parte trasera, esta que sale a 19 dólares. Nautica, en 13. Abre de aquí. ¡Uy! Y es así. Tiene bastante espacio para sus tarjetas. Cierre. Está de buen pero buen tamaño. Una Nautica, solo para sus tarjetas, en 8 dólares. Pero también tiene un compartimento con cierre ahí. Y miren aquí en color gris. Bien bonita, 21 dólares. Tiene su agarradera así. Y Tommy Hilfiger, en este hermoso color, 17 dólares por ella. Chulene Couture. Además que esta no tiene el precio. El material es súper suavecito. Aquí tiene una muñequera de la marca Sting Naren, en blanco. Su corre es así. Y es de 13 dólares. Sting Naren, con bastante espacio para las tarjetas. 15 dólares por esta también. Aquí tienen Levi's de hombre, en 13 dólares. La marca Stone Mountain. Cierre ahí. Compartimento para sus tarjetas aquí. Es muñequerita y sale a 12. Tienen náuticas pequeñitas, así que me encantaron. Miren. Súper chiquititas. En 10 dólares. Y 10 dólares también por esta en amarillo. Si la comparamos a una cartera regular, miren. Para que se den una idea. Está súper chiquitita. A ver si nos encontramos otra por aquí abajo. Esta es de 7 dólares. Solamente un compartimento. Tienen todo bien mixto. 8 dólares por esta. Miren otra. Creo que va a ser del mismo precio que ya miramos hace ratito. Uy. Está llenísimo. Estimaren o colchonadita. Nada más que le taparon el precio. Una Yes. Que está así en color rosa. Por 19 dólares. Baten de mis amigas. Muñequerota. 13 dólares de la marca Estimaren. Miren. Y la tienen así también. Miren ese tamaño. Y es de 17 también. Ando en la sección de botellas. Tienen estas de la marcarida. Aunque parece que son recién llegadas. Tienen su popote. Y ahí no. Creo que no van a tener el precio. No lo tienen. Marca Contigo. En 12 dólares. Tienen esta también con popote. En 10 dólares. De esta marca. En 11. Y miren para sus bebecitos de la marca Contigo. Con popote también. En 5 dólares. Marca Colombia. Desenrosca. En 15 dólares. Y creo que la tienen así. En 13 de la marca Divas con popote. Pasito para el café de la marca Contigo. 13 dólares por este. Miren este de la marca Colombia. En 13. Me encanta cuando tienen muchos colores. Otro Contigo. Pero este es para bastante café. En 17 dólares. De Minecraft. Así. Con su popote. En 13 también. Miren esta. Qué bonito el color. En 8 dólares. Y esta es plástica. En 6 dólares. Un vasito Halloween. Para el cafecito. En 8. Es así. ¿Saben qué? Vamos a los zapatitos. Y creo que de ahí. Ya nos vamos a ir a casita. Este sale a 10 dólares. ¿Saben lo que estoy esperando yo? Los termitos. Para llevar como sopita. De lonche. No han llegado. Esta es una Adidas. Súper grande. En 20 dólares. En la sección de zapatitos. Vamos a ver qué encontramos. Ok. Empezamos con esto. Vamos a empezar con lo que llama más la atención. 18 dólares. Son Easy Works. Qué diferentes. Under Armour en 35 dólares. En 6 y medio. Y luego tienen Reebok en azul. por 30 dólares. Son así. Miren unas botitas Yes. En plateado. Que son de 30 dólares. Son así. Son en tamaño 9. Están bien diferentes. Aquí tienen ya unos rebajados. De la marca Nine West. Eran de 25 y los tienen por 17. En tamaño 11. En 9 y medio. Calvin's. Por 30 dólares. Son color negro. Otros Calvin's. En 8 y medio. Por 38 dólares. También. Creo que ya conocíamos esos. Botitas. De 23 dólares. Son así. Y la marca es Me Too. Miren estos. Marca Impo. En 22 dólares. Y tienen estas botitas. Creo que. Son las que les enseñé el otro día. ¿No? De 37 dólares. Bueno. Si se las enseñé. Ahí están otra vez. Y si no. Pues. Ya las conocimos. Miren unas con dorado. Aquí. Por 27 dólares. Y son así. En tamaño 10. En tamaño 10. Chanclitas en color verde. Ya rebajadas de 10. A sólo 6.99. Y son en 5 y medio. Miren otras botitas. De 30 dólares. Estas son así. La marca Steve Madden. En tamaño 9. Saben que ya le di la vuelta. Y. Están un poquito bajos en zapatos. También aquí. 18 dólares por estos. Como que no había mucha bolsa. Y no había mucho zapato. Pero bueno. Luego se vuelve a llenar. Es que se ha estado vendiendo bastante. Creo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.